Bienvenidos a este cuarto volumen de Delirios y Babeos, un cuarto volumen que será un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora. ¡Empezamos! Y es que hoy en Delirios y Babeos vamos a hablar un poco del escritor Harlan Ellison, un escritor que si os gusta la ciencia ficción seguramente os sonará del relato I have no mouth and I must scream, no tengo boca y debo gritar, un relato bastante inquietante que también se adaptó en un popular videojuego, un point and click en los años 90. Y es que Harlan Ellison, además fue un guionista bastante y un escritor bastante prolífico, y escribió un relato, en realidad un guion de televisión para la serie Los Límites de la Realidad, la versión de los años 80, que se llamó Crazy as a Soup Sandwich, de locura como un bocadillo de sopa. Un episodio, el número 64, era de la tercera temporada de esta segunda Twilight Zone, que además se llegó a rodar, se emitió este de locura como un bocadillo de sopa, y luego el dibujante Neil Adams lo adaptó en un TVO, en una historieta, para el primer número de los cómics de Twilight Zone. Aquí a España, nos llegó publicado, en el número 3 de la revista Creepy, de Toutain Editor, del segundo volumen. Un número, yo de hecho fue el primero, el primer volumen que compré de Creepy en su día, y fue la primera historia que leí de un Creepy, por eso me llamó tanto la atención. Y hoy quería compartir un poco con vosotros este de locura como un bocadillo de sopa. En este de locura como un bocadillo de sopa comenzamos viendo a alguien correr, pisando charcos, que se asusta de algo, aparece algo detrás de él, sigue corriendo, sigue corriendo despavorido, hasta que vemos este rótulo de locura como un bocadillo de sopa. Y comienza el narrador. Tan cierto como que la muerte y los impuestos existen, se nos dice que los mansos se detedarán la tierra. Tal vez, pero no siempre. Si queréis, enloquecido de terror al señor Arky Lodzner, maleante bien conocido, usurero desalmado, típico Psylocke, pero de poca monta, cobarde profesional y con pocos huevos, lo que no le sirven ni para un desayuno. Cuando a los mansos se les prometió su herencia, al señor Lodzner se le excluyó del testamento, y ahora mismo está intentando escapar de otro tipo de reclamo. Un pagaré definitivo en esta antesala de los jugadores empedernidos, que llamamos el filo del abismo. El pobre Arky sigue corriendo hasta que aparece una criatura bastante terrorífica, que le grita, ¡Deja de correr, miserable ladilla fulera! Esta es la segunda cagada más grave que hayas cometido nunca, Arky Lodzner. Despreciable grumo de carne humana. La primera fue tratar de pasarte de listo conmigo. Tengo 32.000 años, asqueroso minicorobio humano. Incluso entre mis pares en el cuarto orden canónico de los demonios se me considera como un terrible compañero de juegos. ¿No te dije que me encanta chupar la médula a los huesos todavía vivos de idiotas como tú? ¿Qué te hizo pensar que podrías burlar la unipotencia de Volkerbs? A Arky se le cae una pistola al suelo, está asustado, va a dispararle. Aún me quedan tres días, el contrato no vence hasta dentro de tres días. ¿Por qué me atormentas? Porque soy un demonio imbécil. Yo no mando ramilletes perfumados, yo atormento. Eso es lo que hago, por eso me llaman demonio y no huevo de pascua. Una semana, hiciste un pacto, no me toques la pija ahora. ¿Pigearte? ¿Pigearte? Dentro de una semana me acordaré de que mencionaste piojos. Tal vez te convierta en uno. Un piojo que se arrastra, pequeño, negro, como los que atravieso con la uña, parto como una nuez y presento a mi amiga, la serpiente Diptha. Le encanta que la pijeen. Volker desaparece. Arky, por supuesto, huye despavorido, se va por la ciudad en medio de la noche hasta que llega a un edificio, sigue corriendo y entonces, asustado, le grita a alguien tiene que ayudarme, tiene que salvarme, mi vida está en sus manos, me convertirá en una cosa que se arrastra y luego me comerá todo, me entregará su señora, esa serpiente, y ella me comerá todo, así que tiene que ayudarme, porque si no, todo habrá acabado para mí. Me permitiría retorcerle el pescuezo, señor Lancaster, señor, suéltale, Borg. Ahí tenemos al señor Lancaster, ese señor con bigote, recuerdo una especie de doctor extraño y Tony Stark de los años 80. Arky, me doy cuenta de que debes estar desquiciado como para entrar aquí sin anunciarte y con la mitad de mis muchachos tras de ti. Es decir, a menos que hayas escondido en algún lugar de tu cuerpo escrofuloso los 165.000 dólares, además de los intereses hoy al 75% de hace tres meses, tres semanas y cuatro días que me debes. Tiene que protegerme, señor Lancaster. Podría hacerlo. Podría retorcerle el pescuezo, señor Lancaster. Siéntate, Borg. Neno, antes de que Borg y sus muchachos lo destripen y lo dejen listo para el embalaje, ¿no te gustaría oír su cuento de terror? Con calma, Arky. Dinos qué te ha desquiciado tanto. Los 165 kilos que me prestaste, Neno, yo los necesitaba porque hice un pacto con un demonio con una inmensa un demonio, una cosa inmensa con dientes que se llama Volkerbs. ¿Un ser sobrenatural? Sí, eso es exacto, una criatura de las tinieblas estigias, un habitante de las profundidades infernales, un monstruo de los reinos innombrables de la magia negra y del horror. Sí, tú lo has dicho. ¿Borg? Retuércele el pescuezo. No me lo invento, señor Lancaster, lo juro. Es verdad, esa cosa me persigue. Me espera en un callejón. Sigue. Hicimos un trato yo y ese Volkerbs. Él me soplaba todos los ganadores en Santanita, Pimlico, Aqueduct, Hydeborn, Liberty Bell y Maywood. Todos en un mismo día a cambio de prioridad de opción con la compra de un 51% de mi alma inmortal. En el infierno deben estar peor de lo que pensamos. Tu alma tiene que estar bastante mugrienta y mierdosa, chaval. Dijo que era difícil encontrar buenos asistentes. Habló de ventanas y suelo, yo que sé. Entonces, hubiera podido pagarme todo lo que me debes, incluyendo esos asfixiantes intereses y librarte de la vida miserable y bruta que te caracteriza. Sí, sí, eso es lo que pensé. Pero fue tan cierto como que los burros vuelan. Me dio los vencedores, claro que sí. 20, 30, 42, aposté por todos y ganaron, ganaron todos y cada uno de ellos. Claro que algunos sufrieron ataques y la adiñaron al cruzar la meta y a los otros los descalificaron porque habían, porque les habían hinchado a drogas. Y así, uno tras otro. Todos ganaron, pero yo perdí todo lo que me había prestado, señor Lancaster. Por eso me ha estado, por eso me he estado escaqueando de sus recaudadores. Y si usted no me protege, dentro de una semana ese Volkers vendrá y me cogerá y me comerá. Y aunque esa fantasía fuera cierta, ¿y a mí qué? Pues que son 165.000 dólares más los intereses de cuatro meses incluyendo la semana próxima. La señorita Thor es mi contable aquí. A pesar de lo despreciable de tu existencia, me da buenas razones para mantenerte vivo. Entonces, ¿me cree? Creo que tú lo crees. En tanto que la figura más poderosa de los bajos fondos de esta gran metrópolis he conseguido imponer cierto orden en todo este chiringuito. Ahora me aburro. El tedio llena mis días y mis noches. Excepto por las alegrías de mi asociación con Miss Thorne, por supuesto. De momento, Arqui, te has salvado. A fuerza de imaginación desenfrenada. no dejaré que Gus y Borg te descuarticen. Te ayudaré. Hasta me siento heroico. Ahora dime, ¿cómo conseguiste encontrar un demonio en estos climas tan conservadores? Esta, esa mujer que me dijeron se supone que tiene un enchufe con el mundo infernal. Fui a verla un par de veces. Ella lo montó. Creo que le dan comisión. Sugiero que le hagamos una visita. Gus, el coche por favor. No te entretengas, amor. Esta noche cenamos con el alcalde. Vamos, Arqui. Preséntame a esa Celestina de la Verna. El centro comercial Ellison Plaza. Un modesto establecimiento curiosamente llamado el... Usted es la famosa Cassandra Fishbeam, traficante en magia negra. Camisetas. Vendo camisetas y accesorios para fumadores de exóticos. Señora Fishbeam, me llamo Neno Lancaster. Soy socio del señor Lochner, aquí presente. Me dice que usted se hizo de mensajera de amanuense de amicus curiae. Entre él y un personaje llamado Volkerz. Voy a llamar a la poli. Más bien, no. De todas formas, están a mi servicio. Le pido que colabore voluntariamente. O tal vez deba solicitar a mi empleado el señor Chaucer que haga saltar el atrio de este excelente centro. ¡Eh! ¿Quién coño es usted? No soy más que una pobre vendedora que intenta ganarse un duro en un mundo lleno de yuppies que pierde en el culo por unas salidas y un vídeo. ¿Ha considerado alguna vez la cantidad de tragedias inesperadas que podrían sucederle a una vendedora incauta cuya póliza de seguros sea lo generosa que sea nunca cubriría una inexplicable lluvia de DDT sobre sus mercancías o las molestias causadas por digamos los transportistas que recogen las mencionadas mercancías de los distribuidores y que de pronto deciden que han perdido el albarán y las mencionadas mercancías van a y aparecen en Beirut o las autoridades competentes de pronto deciden pasarse por el apartamento de la vendedora en busca de sustancias nocivas con el resultado estoy convencido de que sus dichas autoridades descubren una serie de saquitos con extrañas plantas y polvitos mendidos dentro de los cojines del sofá disculpe mi compleja sintaxis pero estoy seguro que me sigue si le sigo mire lo monté para este tipo pero no soy más que una especie de casa de liquidación para unos pocos demonios y tratantes de almas de la más alta reputación cada año deben cumplir con una cuota de almas para tener contento al jefe no soy más que una especie de intermediario una exploradora que examina las posibles oportunidades excelente tenga nos organizará una reunión con el señor volker cuando ahora está chalado no puedo ese volker tiene un cadáver terrible creerá que le he vendido quiere que me deje tiesa señora fischbein ha pensado alguna vez en lo mal que se está colgado de un gancho de matadero cabeza abajo en un congelador por supuesto la señora fischbein hace el ritual y llama a volker por todos los magos de la corte de salomón por la luna de los tres ojos de ásgaro yo te ordeno volker que te manifiestes osmeo traición no de verdad me obligaron a llamarte cárgate los o poderoso volker fulmílanos eso es mi querida casandra te ha superado ciertamente son almas rebosantes de intenciones corruptas las mismas antesalas del infierno palidecerán con la entrada de estos tres ven querida ponte a mi diestra y verás como exprimo la vida de su carne pululenta este claro por su arde sapa traidora la reduce a un escupitajo siguiente los dos gángsters lancaster y arqui se quedan alucinados y salen corriendo asustados que pasa donde esta neno no te quedes ahí venga mete no lo se esta muerto tiene que estar muerto vino volkers grande inmenso ahí estaba directamente salido del infierno todavía olía a huevos podridos le dejaste te largaste corrimos como condenados esa cosa se cargó a la mujer le dio con una especie de láser la convirtió en cenizas como una colilla oh dios neno neno bien esto significa que tengo que consolidar nuestros intereses transferir las cuentas a nombre de corporado empezar a amortizar las existencias asegurarme de que nadie trata de apoderarse de nuestro territorio estás loca esa cosa nos comerá fritos ahí llega quién es abrid soy neno estás loco he dicho que abrid la puerta ya qué ha pasado dónde está volkers esa cosa está detrás de ti puedes caminar cómo has llegado aquí quieres un vaso de naranjada jefe cómo está estás herido te ha quemado moriremos todos cómo se encuentra señor lancaster neno querido creemos que habíamos muerto va a ser un poco más difícil de lo que pensé estoy frito si usted no puede librarse de él todo está perdido no dije que fuera imposible dije que será más difícil de lo que pensé pero como escapaste le confundí con mi juego de piernas venga manos a la obra Gus Borg buscad anuncio entre los muelles que hable que hable con los que se encargan de los astilleros que me consiga 100 galones de pintura plúmbica de qué color jefe da lo mismo bueno tiene un gris acorazado ya sabe el color estándar pero tal vez podríamos pedirle que nos saque una mezcla especial con algún bonito color pastel cállate no me importa el color gris o lo que sea pero quiero 100 galones el mayor comprobante de plomo que se pueda conseguir luego pintáis el interior de este despacho techo suelo paredes ventanas todo cada centímetro sin olvidar ningún resquicio y luego empezáis otra vez y cuando hayáis terminado lo repetís 10 veces más mientras consiguen la pintura tú te vienes conmigo tenemos un largo camino que recorrer yo porque yo prefieres quedarte aquí solo durante lo que queda de semana que va a mí me gustan los paseos me relajan hemos venido hasta este agujero a por esto esto me salvará y si soy de lo mejorcito de mi profesión no es por nada aquí regresemos a casa mañana por la mañana se cumple tu plazo tenemos que esperar hasta mediodía vendrá a medianoche si alguien quiere irse que se largue ahora tú no Arky buena suerte pequeña oh soy rata muerta en el asador a las 11.59 se cumple el plazo y aparece Volker otra vez tú creí que habías tenido bastante te daré otra oportunidad cancela el contrato con Arky dale un millón de dólares como compensación por las pérdidas en las apuestas vuelve a tu madriguera y no te romperé el culo Hazel ahora Arky la mirilla cierran todo y entonces de una caja Lancaster saca algo algo que le da como un rayo a Volker estoy sangrando se me está saliendo el pus y los mocos mi preciosa baba esto hace que se cabree pero le dan otro Lancaster le da otro rayo le destroza la cara repugnante bestia asquerosa ya basta sométete sométete yo te ordeno por el poder de Asmodeo Belfegor Belial y el sapo mortífero que te aniquiles sumérgete sométete aniquílate entierra tu culo miserable en ese cofre ser inmundo mierda apestosa Volker se acaba metido dentro de la cajita tengo digamos cierta experiencia en estos asuntos así fue como te libraste en el centro casi me agarra poco le faltó te atraparé dentro de la caja Volker es pequeñito te atraparé te destrozaré te descuartizaré te destriparé te chuparé la médula de los huesos oye mierda crees acaso que eres el primer escupitajo o salido del infierno que solo porque echa vapor por el culo cree que puede interferir en mis asuntos si quieres saber cómo te derroté mira a tu alrededor no eres más que un insecto insignificante papi papi pero qué haces aquí idiota siempre supe que no podía dejar los asuntos de la familia en tus torpes garras de tal palo tal astilla me has salvado me has salvado me has salvado sí te he salvado ahora no tienes más que hacer un pequeño trato conmigo los negocios son los negocios arqui oh arqui arqui pobre señor lochner en esta antesala de azarosas apuestas magia mística que llamamos el filo del abismo hay un refrán muy viejo que dice hacer un pacto con el demonio es pasarse pactar con el señor de los demonios jo es de locura como un bocadillo de sopa pues esto ha sido de locura como un bocadillo de sopa una historieta bastante chula si os mola supongo que intentaré hacer más más delirios y babeos leyendo algún otro cómic de crepio alguna otra historieta de terror ya iremos viendo mientras tanto lo que os digo siempre si queréis suscribiros a este canal de youtube hacerlo dejar cualquier comentario en este vídeo o en cualquier otro seguidnos en redes sociales que solo tengo twitter e instagram y como siempre digo siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego nos vemos pronto adiós y chau chau